Elecciones 2018 Cobertura Especial El candidato del PRI a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola, se reunió con vecinos de las delegaciones Iztapalapa y Tlalpan, con quienes se comprometió a mejorar servicios, atender el problema de inseguridad, construir un acuaférico y apoyar en la reconstrucción sin costo para damnificados del pasado sismo del 19 de septiembre. La candidata Mariana Boy, del Partido Verde, se sumó al Acuerdo de Prevención y Erradicación de la Trata de Personas. Afirmó que su administración trabajaría por aplicar cadena perpetua a quienes cometan este delito. Lorena Osornio, candidata independiente, se sometió a la prueba del polígrafo y llamó a los otros aspirantes al gobierno de la ciudad a hacer lo mismo. La candidata de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro no registró actividades públicas. Alejandra Barrales, candidata de la Coalición por la Ciudad de México al Frente, firmó un convenio de seguridad para las delegaciones Álvaro Obregón y Tlalpan, cuyo objetivo es garantizar la tranquilidad de las familias. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, no registró actividades públicas. Al reunirse con organizaciones y agrupaciones de pueblos y comunidades indígenas de la ciudad, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, anunció la creación de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, en sustitución de la actual Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Notimex.